El proyecto Espiga Negra básicamente es un molino ecológico, un molino semolero, que elaboramos semola de autoconsumo para nuestro propio obrador, porque nuestro producto final son las pastas artesanas. Iniciamos Espiga Negra en Humilladero, en un pueblito de Málaga, y es un molino ecológico y un obrador de pasta artesanal que trabajamos con los cultivos locales. La pasta se elabora con sémola, que es como si fuera una harina un poquito más gruesa, que es lo que le da una calidad final para que se considere una pasta de calidad superior. Entonces la importancia para nosotras de tener ese molino propio y de valorarlo de esa manera es porque vemos que es lo que nos une a la tierra. Partimos de una tecnología existente, pero la redimensionamos a algo que era abarcable tanto para los recursos de la zona que queríamos transformar, como para la capacidad que teníamos nosotros como pequeña empresa, de llevar adelante. Nuestro proyecto es pequeño, estamos cuatro personas, pero bueno, de alguna manera sí que pensamos que está contribuyendo a poner un poco en valor la producción ecológica de la zona. Creo que estamos empezando a hacer una pequeña comunidad, un poco en fomento de esos sistemas más acordes al respeto a la naturaleza que otros sistemas agrarios que funcionan previamente. El nombre de espiga negra es una representación de cómo son las espigas de los trigos duros. Son aristados, tienen unas barbas muy largas, muy bonitas, y cuando maduran, cuando van virando ya en la época de verano, cuando se acerca la cosecha, se toman un color negro. Este premio, bueno, primero lo hemos recibido con mucho orgullo, porque para nosotros ha sido un soplo de aire fresco, y seguramente nos servirá para seguir mejorando en nuestros procesos, implementar alguna línea nueva que teníamos pensado, pero un poquito, seguramente se acelerará todo. Sin nosotras no hay medio rural.